Sigue siendo voluntaria la vacunación, eso es real, incluso para este grupo etario sigue siendo voluntaria, pero tenemos que siempre pensar en lo mismo, nuestra inmunización, nuestra inmunización individual, no solo repercute a nivel individual de la familia, sino también de la sociedad. Entonces, cada una de aquellas personas que logra obtener la inmunidad, a través de la vacunación obviamente, y que de esa manera está colaborando con el resto de su comunidad, ya sea familia, escuela, institución laboral, y en el mismo departamento y así sucesivamente, porque es la única manera en la que vamos a poder lograr salir de esto entre todos.